¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando los platos rotos del pésimo sistema de autoexpreso? Ante la inacción de las autoridades, los consumidores llevan su batalla a otro nivel. A las seis y media de la mañana ya no quedan turnos. Cientos de puertorriqueños acuden diariamente a la única oficina en toda la isla para impugnar las multas de autoexpreso. Cuando uno se va de viaje, tienes varias opciones con tu carro. Puedes dejarlo en el parking del aeropuerto que alguien te lleve para que no tengan que estacionarte. O puedes utilizar un servicio de park and flight, donde dejas tu vehículo y lo recoges cuando regreses del viaje. Una residente de Ponce tuvo una pesadilla con uno de estos servicios. Esta noche te contamos más. No es solamente el choque, es que alguien extraño se montó en mi carro y no sé qué fechoría pudo haber hecho en ella. No, no, somos víctimas. Señora Marta, como nosotros, somos víctimas de un ladrón. Sale de un avión para montarse en otro. Prácticamente así está la alcaldesa de San Juan. Pero, ¿con quién viaja la alcaldesa de San Juan? ¿Cuánto gasta el municipio en estos viajes y en cuidar su imagen? Esta noche te decimos. Esto más lo pasamos por los rayos X. Cuando nadie está hablando del Zodrigo de Mayagüez, este programa destapó las pésimas condiciones. En que se encontraban los animales. Dos años después, lo único que ha quedado concreto es que el gobierno va a regalar al elefante a Mundi, o donarla, como dice el contrato, a una señora que piensa abrir un santuario de elefantes en el estado de Georgia. Ahora, Mundi está en medio de un tirijala. ¿Qué se debe quedar aquí? ¿Qué se la deben llevar? ¿Qué es lo mejor para Mundi? La elefante. Esta noche conmigo, los dos lados de la controversia, videos exclusivos, información que no ha salido antes. Pero antes, hablemos de otra controversia. Una controversia que el país ha sufrido. Se ha convertido en la pesadilla de cientos de miles de conductores que a diario inundan las oficinas del autoexpreso con reclamos, pero demasiado diversos. Dos grupos de abogados demandan autoexpreso y a la compañía Gila, o Gila, por el desastre de las multas. ¿A qué hora llegó aquí? A las 4 y cuarto de la mañana. Hice el 78. Y la primera muchacha que estaba cogiendo la lista, ella nos dijo que llegó a las 8 de la noche de ayer. Soy del pueblo de Guayama. Esta es la tercera vez que yo vengo a resolver esta situación. Y llegó a las 6 y pico y ya no hay número. Si usted llega hasta aquí desde Ponce a las 6 y 20 de la mañana, sepa que probablemente su viaje habrá sido en vano. Ya a esa hora se han repartido los 250 turnos para apelar multas en la oficina de autoexpreso en Minillas. Esta oficina en San Juan es la única que hay en toda la isla para llevar a cabo este proceso administrativo de principio a fin. Llegó una señora y, sí, no, mire, se acabaron los turnos, tiene que venir mañana, pero es a las 6 que le empiezan a repartir. Pero no le dicen a la gente, si usted viene a las 6, la lista va a ser más de 200 y pico y no te van a dar un número, punto. Tú tienes un sistema que tú tienes que ir a San Juan. No importa dónde tú eres, erradicar el recurso. O sea, la gente no tiene el tiempo o no tiene el medio para poderlo hacer y lo hacen es pagar la multa. Se emiten 166 mil multas mensuales. Eso representa aproximadamente 8.3 millones de dólares mensuales, lo que se convierte a 99 punto algo millones de dólares al año. De esas multas mensuales solamente se solicita revisión, según el Caribbean Business, de 11.000 multas. De esas 11.000 multas solamente una tercera parte se adjudican a favor del conductor. Gila, la compañía que administra las operaciones de peajes en Puerto Rico, confirmó que solo el 9% de las multas son apeladas, a pesar de la gran cantidad de conductores que reportan problemas con el sistema. Un dato interesante es que el 80% de las multas por autoexpreso corresponden a los peajes ubicados en el expreso de Diego, la carretera PR22 administrada por metropistas. Una de las quejas más frecuentes es que se han removido los semáforos que alertaban sobre balances bajos en la cuenta. Me llegaron 1.550 dólares en multas. Realmente dice que las deudas son 31.85, pero como es a 50 dólares por multa, 1.550. Hay gente con 4.000, con 5.000, realmente es un abuso. Saqué el registro de un vehículo que yo tengo, una guagua, lleva tres años en casa, cuando vino María, le cayeron árboles encima y todo, y cuando verifique tiene cinco multas este año. O sea... Una guagua que no ha salido. Que no ha salido, está en la casa metida. Otro problema bien frecuente es que tú pasaste por el peaje, recargaste, y esa recarga no se refleja al momento, sino que se refleja varios días después. ¿Qué sucede? Que tú vas a seguir transitando, vas a seguir pasando peaje, te va a pasar el tiempo, y esos peajes por los cuales tú transitaste se te van a convertir en multas. Más allá de las innumerables irregularidades reportadas por usuarios de autoexpreso a lo largo de la isla, surgen cuestionamientos acerca de la validez del proceso de apelación. Ciudadanos y abogados denuncian posibles violaciones al debido proceso de ley. Tuve que venir aquí cinco veces. Cuando uno llega allí adentro, tiene que llevar los documentos, tiene que traer unos papeles, vuelve allá, va al frente, le dan entonces una licencia temporera por seis meses, en lo que lo llaman a la vista administrativa. Esa vista, la otra guagua que yo traje, se cumplen ahora cinco meses y no me han llamado ni me han dicho nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se cumplan los seis meses, yo tengo que volver aquí, hacer la fila, hacer el mismo proceso. La persona no se está enterando de que tiene las multas hasta que se le vence, o le llega el mes de que se le vence el malvete, van a buscar la licencia en obras públicas y se dan cuenta de que tienen dos mil, tres mil, cuatro mil dólares en multas. El pasado 30 de agosto se presentó la primera demanda de clase contra los administradores del sistema de autoexpreso ante el Tribunal Federal. En la misma, se alega que este supuesto esquema le ha costado millones de dólares a los conductores de la isla y ha enriquecido a los ejecutivos de las empresas involucradas. La verdad es que ya el gobierno dijo que ellos van a sacar a Gila, o la empresa, ¿verdad? Dijeron que van a buscar a otro y que van a hacer un RFP para traer otra empresa. La pregunta que yo me hago es si, porque por si acaso, trajeron a Gila para resolver el problema de la empresa anterior. Y el problema sigue, no será que el problema es obras públicas, pero nada, hablamos de eso ahora. Licenciada. Buenas noches, Jey. Ok, Alexandra, licenciada. Ahora, estas dos demandas que están presentando, esta ya se presentó. ¿Esto va a resolver el problema? Porque yo no sé, o sea, aquí la multa era de 100 pesos. La bajaron a 15 pesos, que fue en el 2016. En el 2016 la volvieron a subir a 50. Y ahora le van a bajar a 15. O sea, ¿en qué quedamos? Claro, le van a bajar a 15, pero está la situación con promesa que obviamente esos son otros 20 pesos. La cuestión aquí es si resuelven el problema, obviamente no estamos en el tiempo para saber si eso va a resolver el problema. Pero ciertamente presenta unos argumentos sumamente importantes e interesantes en cuanto a las multas primero y en cuanto al debido proceso de ley. En efecto, Jey, como tú dijiste, la base principal de esta demanda es la cuestión de las multas, que estaban en 15 dólares, pero luego de la ley 24 del 2007 subieron a 50 dólares y estas personas estaban siendo multadas, según lo que dice la demanda, por 50 dólares, cuando alegadamente lo que procedía era la de 15 dólares. Otra cosa que presenta la demanda es que no se ha cumplido con el debido proceso de ley porque las personas no tienen la oportunidad de cuestionar esas multas. Sí, porque le llegan cuando van a bajar a la meta y ya estaban tardes. Le llegan tarde, no tienen la oportunidad de cuestionar las multas según se supone y obviamente eso podría, como dice la demanda, ser un enriquecimiento injusto por parte de los demandados. O sea que esto probablemente tampoco se ve el problema, por lo menos no sabemos y esto va a coger años en los tribunales o sabrá Dios cuánto tiempo. Es que también la situación la grava la ley promesa y eso es algo que tenemos, que es una realidad y tenemos que bregar con eso. Bueno, la pregunta, o sea, porque estás diciendo es que bajo el concepto de la ley promesa actual, el gobierno necesita estos recaudos y para eliminar esos recaudos, o sea, los chavos que reciben el gobierno pues tienen que buscar de dónde conseguirlo. Ahora la pregunta es quién es que se está enriqueciendo con ese dinero que alegadamente, según dice la demanda, están cobrando injustamente. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a ver si podemos resolver este tostón. Ok. Hoy con nosotros vamos a intentar resolver este problema. Está con nosotros Luis Alberto Sánchez, quien es vicepresidente de operaciones de Gila o Gila en Puerto Rico. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar conmigo. A ti. Ok. Viene esa cámara que está ahí. Esa que está ahí. Mírala esa cámara. Llegame. El pueblo de Puerto Rico piensa que usted y su empresa son los responsables de todas esas multas y que usted es el que está robándole los chavos a ese conductor. ¿Usted es el que está robando a ese conductor o aquí los pusieron a ustedes en una posición de que realmente es obras públicas y está echándole la culpa a ustedes? Dígale a ese pueblo en esa cámara. No me mire a mí. En esa cámara el pueblo porque el pueblo piensa que usted es el pillo. Dígale ahí quién es el pillo. ¿Quién es el que está robando? Gila no recibe dinero por el concepto de multas. Para nosotros es indiferente si esa multa es de un dólar, un centavo, cien dólares, quince o veinticinco. O sea que si la multa mañana es de quinientos pesos ustedes no reciben chavos más. Si mañana suben a dos mil pesos la multa ustedes no reciben un peso más. Correcto. Usted recibe los mismos chavos o sea la multa de un peso, de quince pesos, cincuenta pesos o cien pesos. ¿Quién recibe más chavos entonces si la multa es de cien pesos, de quinientos pesos, de mil pesos? ¿Quién? La ley establece que los fondos de esas multas son adjudicados a la altura de carreteras y transportaciones. Ah, o sea que el secretario de las públicas que estuvo aquí que le echó la culpa a Gila y dijo que es Gila o Gila hay que buscar otra empresa pues realmente el que coge los chavos es él. Ah, ok, que quiera estar eso claro para empezar para empezar la discusión. Secretario, ¿me puede dar una llamada para ver si son en verdad? Ok, para empezar. Mira esa cámara de nuevo, esa cámara. No me mira a mí, esa cámara porque el pueblo quiere saber respuesta hoy. Pregunta. Gila, ¿por qué envía tantas multas que honestamente parece ser? Y aquí voy antes para ser un poco justo porque aquí hay que ser justo. La mayor parte de las multas son en la autopista y metropista, ¿correcto? Eso es así. Porque, pregunta, la gente no sabe y dígame si esto es cierto o no porque yo he ido allí y he visto montones de personas que pasan y no saben que en el expreso de San Juan a Bayamón ese pórtico que está arriba es un peaje. O sea, esa cosa que está arriba es un peaje y mucha gente no lo sabe porque no hay anuncios de que hay un peaje allí. Hay cierta rotulación, pero sí. Pero no es suficiente como lo que había antes. De un tiempo para acá se pusieron unos peajes en la otra dirección. Porque precisamente llegaba allí un montón de gente que no sabía que hay un peaje allí. Correcto. ¿Cuánta gente tiene multas en esa autopista? Que estaba en la misma situación. La cantidad de multas que se envía en este país es cerca de un 1.5% de todas las transacciones de peaje. Hay cerca de 25 millones de transacciones de peaje al mes. Un 1.5% es un porciento bien bajito. Sin embargo, el volumen es grande. Estamos hablando de cerca de 400.000 multas al mes en términos de volumen. ¿400 qué? 400.000 multas al mes pero eso es un 1.5% de todo el tránsito. Está bien, pero 1.5% de 400.000 es un montón. Ok, mirando esa cámara ahí, esa cámara, ¿quién entonces hace que lleguen las multas todas a la vez cuando me llega el Marbete para renovar? ¿Quién es el que hace eso? Mirando esa cámara, ¿es usted el que roba al pueblo cuando lleguen esas multas ahí de obras públicas? ¿Quién amontona para que lleguen montones? La ley establece y siempre me refiero a la ley. No, no a la cámara, a mí no. La ley establece que nosotros tenemos que enviar las multas según los récords que tiene el Departamento de Transportación de Obras Públicas la interpretación que ha dado el Departamento según los sistemas David. De ahí, la información que esté según el dueño registral o según el conductor certificado que son dos agentes de ley. No entendimos nada. ¿Quién tiene la culpa? ¿Obras públicas? ¿Usted, el diablo, el tridente? ¿Quién? Yo no estoy adjudicando culpas aquí en ningún momento. Para eso lo estoy entrevistando para que usted le conteste al pueblo a sus dudas. Esa cámara quiere verle usted contestarle. ¿Por qué llega la gente montones de multas de cantazo? Yo estoy contestando lo que establece la ley. La ley establece que los recaudos de las multas se colectan y van directamente a la altura de carretera. El contrato de nosotros establece que nos pagan una tarifa fija por los servicios. Incluso mientras menos multas enviamos mejor para nosotros porque las multas nos cuestan. Hay que poner personas a revisar, manejar la correspondencia y todo lo demás. Eso es un overhead para nosotros. O sea que el montón de multas ocurre porque la gente no se registra o porque Obras Públicas no da promoción. Les voy a dar un ejemplo. Para mí aquí hubo un problema. Cuando nosotros hicimos el programa de que los pórticos iban a empezar en junio del año 2017 los pórticos nuevos que iban a llegar montones, montones de multas que sabíamos que iban a llegar la gente no sabía y se enteraron por este programa. O sea, el pueblo no se enteró de que iba a haber montones de peajes de que ahora los peajes no eran en una dirección nada más. ¿Se acuerdan que antes los peajes eran en una dirección y en la otra no? Pues ahora en las dos direcciones hay peajes en todos y por eso es que hay montones de multas más que nunca antes y especialmente la de Metropista porque el gobierno de Puerto Rico le pidió al gobierno Alejandro le pidió dame 100 millones y yo te dejo poner todos los peajes que tú quieras por ahí para abajo. Esto fue lo que pasó y ahora hay montones de multas más porque hay más peajes. El volumen aumentó en 7 millones el tránsito mensualmente así que sí obviamente en dos direcciones se cobra más. Dos terceras partes o sea, dos de cada tres reciben una infracción por fondos insuficientes. O sea, que no hay dinero suficiente. Porque parte del problema es que no hay suficientes lugares para yo recargar o enterarme de que recargué suficiente. Pregunta. Esto, mire esa cámara no me mira a mí esa cámara si lo que pasa más común a la gente es que pasa por el peaje y echa 10 pesos pensando que eso le cubría lo que tenía y resultaba que debía más chavos y eso no cubre. La recaiga promedio típica aquí son de 10 dólares hay un periodo de gracia 120 días por lo tanto las personas en esos 5 días pueden estar acumulando transacciones viene, deposita deposita 10 dólares pero debía 15 que acumula en ese periodo de 5 días. Pregunta ¿y por qué llega tanta multa a tanta gente que tiene el carro como usted vio estoqueado? El carro no está ni pasando por ahí de repente llegan multas porque ¿cómo va a llegar multas a mí de un carro que no estoy corriendo? Esos casos hay que verlos en detalle pero nosotros recibimos personas que nos alegan eso pero hay evidencia fotográfica a nosotros nos envían ¿no están clonando la tablilla? Porque eso también es otra o sea aquí si la tecnología no es de vídeo que me muestre quién estaba guiando porque pues puede ser que me colaron la tablilla ahora la ley no permite tomar una foto de la persona que está en el vehículo solamente los rasgos del vehículo y la tablilla O sea que la foto esa de frente no es foto de la persona Eso le está tomando la tablilla del frente a los vehículos pesados a los camiones Ok O sea que la foto de frente no hace nada para todos los efectos en mi carro que no sea un camión Si nosotros vemos una foto que se distingue los rasgos de una persona la ley dice que esa foto no la podemos utilizar para enviar una multa por lo tanto las cámaras están enfocadas en la tablilla y los rasgos del vehículo Ok ¿Y cómo entonces ustedes pueden distinguir cuando la tablilla está clonada y cuándo no? El sistema autoexpreso está hecho para procesar peajes El dispositivo para eso es el sello Eso es lo que la industria utiliza Como método alterno y aquí les recomiendo a las personas que se registren que den su tablilla Es que mucha gente piensa que si se registran lo que va a pasar es que van a estar sacando los chavos cada vez y que paso por el peaje y echo 20 pesos y de repente paso por dos peajes y ya tengo dos pesos Qué bueno que traes eso porque registrarse no tiene que ver con el método de pago Registrarse solamente proveer información básica La tablilla nos puede dar un email para enviarle notificaciones Cómo la persona elige pagar puede ser en los carriles de recaiga cash tarjeta de crédito automático No me están haciendo cargos que no debo realmente Por ejemplo mi tarjeta de crédito como yo chequeo que no me están cobrando de más Como cualquier otra transacción que haga con su tarjeta de crédito Uno va a una tienda pasa tiene sus evidencias chequea su cuenta valida que se están haciendo las debidas Además de eso nosotros procesamos esto con un procesador de tarjeta de crédito ¿Y por qué entonces usted está usando un sistema tan obsoleto tan viejo tan dañado que crea este problema? O sea porque tenemos o sea mi mamá estuvo allí desde las 11 y mi mamá mi mamá mi mamá o sea como dije vecina fue allí se sentó y estuvo desde las 11 y cuarto hasta las 6 y 20 de la tarde y yo fui a buscarla por si acaso por eso lo sé que la hora exacta es la que salió y salió justamente esa hora este o sea ¿Por qué tantas horas? ¿Por qué tantas multas? ¿Por qué? O sea ¿Quién falla aquí? Ese sistema de ustedes es muy viejo ¿Qué está pasando? Aquí nosotros hemos notado que la última semana del mes y la primera semana del mes cuando se le está venciendo el Malbeta que ven que tiene sus multas es cuando muchas personas lo dejan por última hora y llegan por lo tanto ¿Por qué le llegaron a última hora también las multas? O sea ese es el problema la gente es verdad la gente lo deja por última hora pero también es que a última hora es que le llegan las multas porque le llegan en el Malbeta y diablo Nosotros enviamos según la información que nos da el sistema David del Departamento O sea que la culpa tiene David de Obras Públicas es la información que está allí por lo tanto si la persona la información que tiene es una dirección vieja que ella no utiliza pues le va a llegar a eso a esa dirección es según la información que sale de allí Mira un señor by the way Marcus Lee Marcus a usted le llegan un montón de multas a mi casa yo no sé quién es usted pero si usted me o sea quiere verla están todas yo las devuelvo todas las echo en el buzón para que las echen para atrás Marcus Lee Marcus L.E.E. Si usted me conoce yo no tengo la culpa que me lleguen a mí pero me llegan a mí todas sus multas y mire que son muchas yo le juraría a usted que sin chaval sin exageración gente estoy hablando de fácil yo cada vez que voy al correo encuentro entre 15 y 20 así que Marcus mala mía no fui yo el que le dio las multas fue él pero la la tablilla que está allí cuando vamos a buscar la información esa es la información que tiene el sistema David esa información antigua esa persona no ha actualizado su nueva dirección pero entonces quién tiene la culpa entonces la culpa la tiene quién porque alguien tiene la culpa de que tanta gente esté denunciando algo y llevamos ya dos años en esta y no se resuelve el problema y usted lleva tres años aquí correcto ¿cuándo lo vamos a resolver? aquí nosotros hemos planteado públicamente aquí con el cambio de los carriles ha cambiado el comportamiento las multas han ido subiendo y bajando eran como tú bien dijiste 100 en 1550 y eso crea ciertas confusiones sobre las personas la ley en cuatro años ha cambiado en múltiples ocasiones gracias ¿quién tiene la culpa? yo no estoy adjudicando culpa nosotros procesamos Gila no tiene la culpa Gila no tiene la culpa nosotros procesamos lo que nos piden nosotros estamos haciendo las cosas correctas la culpa siempre es del diablo pobre diablo muchas gracias a usted bueno se baja de un avión para montarse en otro pero no se crea que la alcaldesa de San Juan viaja sola se lleva a sus ayudantes y encima a los viajes ha montado a la oficina de prensa paralela que dejó Santini también lo que descubrimos en breve Julín que consta que te digo en breve para contestar pero antes véatele a mundopr.com y dime si crees que el elefantamundi debe ser llevado a vivir a Estados Unidos ¿deben llevársela a Georgia? si allá estará mejor no en Mayagüez la cuidan muy bien más adelante los resultados véatele a mundopr.com y dime tu opinión bueno cuando surge una emergencia en San María la alcaldesa de San Juan ha estado bajándose de un avión para montarse en otro mucho se ha hablado de sus viajes pero ¿con quién viaja la alcaldesa? ¿quién paga los pasajes y las estadías? nosotros investigamos y de pasos encontramos que Carmen Julín Cruz ha creado otra oficina de prensa o sea no fue que eliminó la de Santini dejó la de Santini pero creó otra de ellas misión cumplida que cuesta miles de dólares largos a los sanjuaneros pero hoy Donald Trump estaba en su ciudad y el mayor Carmen Julín Cruz se conoció frente a frente mi siguiente invitado ha sido un avocado para la recuperación de Puerto Rico durante los últimos dos meses tras el paso del huracán María la alcaldesa de San Juan se convirtió en toda una celebridad en Estados Unidos desde los medios noticiosos más prestigiosos hasta los programas nocturnos de variedades y de comedias y hasta en Los Simpsons la reseñaron la razón era sencilla todos querían entrevistar a la mujer que le hizo frente al presidente Donald Trump en el terreno en donde él es dueño y señor la red social Twitter hacerle frente a Trump no solo le ganó entrevistas en los principales medios desde ese entonces también comenzó a ser objeto de homenajes pero el principal atractivo de la alcaldesa en Estados Unidos comenzó a ser su talón de Aquiles en Puerto Rico nosotros llevamos trabajando mínimo 12 horas al día desde agosto 31 los constantes viajes fuera de la isla dieron la impresión de que la alcaldesa estaba abandonando sus deberes en San Juan cuando los viajes fueron demasiados empezaron a llover los cuestionamientos Carmen Yulín Cruz se justificó diciendo que la mayoría de ellos fueron costeados por los gremios u organizaciones que le invitaron pero con quien viajó Carmen Yulín cuánto costaron los pasajes y estadías de nuestra investigación se desprende que de los 13 viajes realizados solamente en tres ocasiones la alcaldesa viajó con un solo acompañante el resto de los viajes los hizo con 13 hasta 4 personas el municipio de San Juan ha pagado miles de dólares en pasajes dietas y otros gastos en ayudantes oficiales de prensa asesores la directora de protocolo del municipio la administradora de San Juan y hasta en una directora de escuela entre estos acompañantes se encuentra la hija del expreso político Oscar López soy la hija más afortunada del mundo desde hace años Clarisa López ha tenido jugosos contratos con el municipio por consultoría administrativa de hecho el 29 de junio de 2018 se le renovó su contrato de un año por 77 mil dólares en tres ocasiones López ha viajado con la alcaldesa de los viajes que ha realizado la funcionaria solo 5 mil 846 dólares han sido en sus gastos no obstante unos 34 mil dólares han sido en los de sus acompañantes el total de gastos en viajes que ha pagado el municipio alcanza los 40 mil dólares ante nuestra investigación intentamos obtener una reacción de la alcaldesa pero nuestras gestiones fueron infructuosas acudimos aquí al coliseo Roberto Clemente en donde se nos dijo que iba a estar reunida sin embargo su oficial de prensa nos notificó que no se nos iba a atender a estos viajes se le añade los gastos en fotógrafos y en contratos de relaciones públicas que se han otorgado durante los pasados meses aunque irónicamente en el municipio existe una oficina de prensa con empleados regulares de la época del exalcalde Santini 11 personas adicionales fueron contratadas para dar el mismo servicio que los regulares de los archivos de la oficina del contralor se desprende que existen 12 contratos con sumas que totalizan aproximadamente los 570.274 dólares la mayor parte de estos acuerdos son entre 48.000 y 60.000 dólares anuales en cuanto a fotógrafos existen 8 contratos para un total de 278.500 dólares aproximadamente de estos acuerdos hay que señalar que uno fue otorgado 8 días después del paso de María mientras otros 13 se dieron en octubre de 2017 a un mes del huracán y en medio de la emergencia entre fotógrafos y contratos de relaciones públicas se han invertido este año casi 900.000 dólares disculpame o sea que tenemos una oficina del municipio paga y entonces además con 5 o 6 empleados y además hay 11 bajo contrato directo de la alcaldesa de hecho nuestras fuentes nos dicen que ellos están en su oficina y hasta los envían a hacer otras cosas porque no tienen taller para darles a ellos perdón déjame si yo entiendo 48.000 dólares por fotógrafos relacionistas públicos 48.000 y 60.000 anuales ¿y los fotógrafos? 25.000 hasta 45.000 exactamente dependiendo diablo que tendrán la foto de esa de Yulín esas fotos deben quedar mira porque muchachos ustedes pronuncien aquí váyanse para allá a ver 60.000 pesos por sacarle foto a Yulín ok Tatiana vamos a los gastos porque perdóname yo no sé que tendrá la hija de Oscar López pero 77.000 pesos en contrato anual todos los años y lleva años en esto y acompañándola precisamente eso ha sido durante los últimos dos años anteriormente a esto esta dama cobraba cerca de 35.000 36.000 anualmente o sea que salió Oscar López y le duplicaron el contrato a la hija ah ok exactamente ok Oscar López yo estoy a favor de tu salida de la cárcel lo dije públicamente apoyé pedí firmas ayudamos a recoger 100.000 firmas etcétera etcétera pero estas son las cosas que hacen que el pueblo diga ah porque entonces sales tú de la cárcel y le duplican el solo a tu hija ok y se la llevan para los viajes ahora para arriba y para abajo ok regresando al tema de los viajes después no se quejen cuando la gente no sé una de las causas de ustedes nada lo digo para que lo recuerden porque estas son las cosas que indignan al pueblo porque la hija Oscar López gana 77.000 pesos alguien puede explicarme porque cuál es la consultoría administrativa que le da a ella y por si acaso Clarisa te entrevisté varias veces y con mucho respeto te lo digo estoy a favor de la silla de tu papá pero esto esto el pueblo no lo va a aceptar esto bueno nada Tatiana ahora sí regresando al tema de los viajes lo que mencionamos en el reportaje es un aproximado porque por ejemplo esto fue evidencia que se nos suministró de parte de nuestras fuentes y establece por ejemplo los cambios de fechas de pasajes esto tiene un costo por ejemplo aquí lo dice de 339 dólares sin embargo esto no está en la página del municipio de San Juan donde está estipulado toda esta información de información exactamente que esta cifra puede cambiar y puede ser mayor también quiero que vean este pasaje que se compró esto también fue evidencia que se nos suministró durante esta fecha del 30 de enero al 1 de febrero la alcaldesa estuvo si no me equivoco en Washington pero aquí hay una compra de estos dos pasajes a estas dos personas que presumo yo que son empleados del municipio durante esa fecha mantienes el que está metido en el control de la corrupción así que a estas personas se les compró estos pasajes que tampoco están en la página del municipio por un total de 1.020 o sea que el municipio informa los pasajes que les dará ganas o sea que puede haber más gastos de pasajes que no sabemos 1.021 dólares exactamente a estas dos personas también aquí la otra información que se nos ha suministrado es el viaje de Clarisa López aquí hay como una incongruencia porque en la data establece que ella viajó directamente a otra ciudad sin embargo aquí dice que ella viajó a Nueva York durante esta fecha y precisamente durante esta fecha la alcaldesa tuvo unos días libres así es que hay una serie de incongruencias dicen que viajó para una ciudad en la información oficial exactamente pero nuestra fuente en lo que se nos envía de esta data interna del municipio es esta así que hay una serie de incongruencias que de hecho eso era lo que queríamos ¿y por qué tenemos que pagarle el pasaje si le pagamos 77 mil pesos se lo pague ella no me chave eso era lo que queríamos pues corroborar con la alcaldesa sin embargo pues todavía no se nos ha dado una entrevista como ven esto es lo que se publica en la página del municipio los informes de viajes y yo quiero que ustedes vean esto es bien importante la alcaldesa por ejemplo estas organizaciones pues a ella a ella le pagan sus pasajes esta día sin embargo porque el municipio tiene que pagar por ejemplo la administradora de la ciudad mil setecientos un dólares en un pasaje a Baltimore lo que nos preguntamos vamos a explicar esto la alcaldesa no gastó nada cero esta día cero pasaje solamente en dieta ciento cuarenta y cinco dólares el pasaje de su asistente mil setenta y uno pero mil setenta y uno porque si te fijas dice que cuarenta y seis dólares fue de concepto de even more space si pero dame un break dame un break espérate déjame entender algo para ir a Baltimore mil setecientos uno para ir a Baltimore en Southwest mala mía pero tiene que haberse dado unos cuantos mire mire yo he ido a Baltimore bastante ese pasaje cuesta trescientos, cuatrocientos pesos cuando mucho no sé qué ruta habrán tomado o si se fueron en primera clase por una línea haciendo escala porque es la otra explicación que yo le podría dar y ese es mil setecientos uno chequense gente vean esto el mismo pasaje lo compraron para dos personas uno costó mil setecientos y otro mil o será que la información está, no sé volvemos aquí tenemos otra información de otro viaje para que veas pues aquí va esto va a Chicago exacto va su directora de comunicaciones su asesora y su ayudante volvemos porque tienen que haber tres personas cuando los gastos de la alcaldesa prácticamente están en cero y en estas personas pues estamos gastando setecientos en esta día seiscientos ochenta y seis exactamente también tenemos aquí otro ejemplo este viaje es importante señalarlo porque aquí mismo establece que este viaje fue cancelado o sea cuando la alcaldesa llegó a Washington se le dijo que esa actividad estaba cancelada sin embargo ella iba para la comisión de Homeland Security ella iba para una vista en la cámara y eso se canceló y en vez de regresar a Puerto Rico para trabajar como alcaldesa ¿qué hizo? sin embargo se quedaron para dar diversas entrevistas y quiero que vean los costos por ejemplo cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis dólares que pues iban dirigidos a estas personas la oficial de prensa un director de salud iban a esta actividad cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis dólares y el último ¿qué fue el más caro de todos? el más caro de todos de quince mil dólares con pasajes de novecientos dólares y pues pagamos quince mil dólares por la directora de comunicaciones el asesor de medios y un ayudante yo sigo preguntándome ¿por qué los fotógrafos once personas de relaciones públicas para mejorar la imagen a la alcaldesa y además de eso ¿qué hacía la hija de Oscar López? mientras tanto para los bonos de los policías caramba no había chavo muchas gracias hasta teniendo el triste la elefanta Mundi se debe quedar en el zoológico de Mayagüez o se la deben llevar a Georgia los dos bandos en controversia están aquí en el estudio para decirme ¿qué debe pasar con Mundi? además ven a telemundopr.com y participen en estas cuentas ¿qué debe pasar? ¿qué debe pasar con Mundi? ¿debe quedarse? ¿debe quedarse en Puerto Rico? ¿debe irse? digamos ustedes ¿qué ustedes piensan que debe pasar con Mundi? la elefanta vayan a telemundopr.com y voten en nuestra investigación de este programa en el zoológico de Mayagüez se ha reducido a si se debe sacar de la isla o no la elefanta la estrella del parque Mundi a las fortalezas se le acusa de haber firmado ya un contrato como ladrón en la noche dicen escondido sin encomendarse a nadie por cierto entre los que se oponen al traslado de Mundi están dos senadores del PNP en la región de Mayagüez aquí dicho sea paso tenemos el contrato y lo hemos hablado y lo vamos a publicar en nuestras redes sociales para que ustedes lo vean donde se hace una donación por parte del gobierno hoy vamos a discutir el tema de este contrato y demás pero antes el municipio de Mayagüez recientemente hizo un reportaje investigativo según ellos entienden sobre Carol Buckley la señora que se quiere llevar a Mundi que de hecho es la que firma el contrato como que se llevaría a la elefanta Mundi para Georgia el Estado vamos a ver parte de lo que encontraron en este reportaje que está en las redes sociales del municipio de Mayagüez aquí en Elephant Refuge 100 acres es un hermoso hábitat pastures árboles hay un gran ponte y está adecuada a la luna pero necesitamos su ayuda para terminar las instalaciones para que podamos traer a Mundi eso que están viendo es una campaña de recaudación de fondos y de ayuda que está haciendo Carol Buckley esa señora que ustedes vieron ahí es Carol Buckley la que está planteando llevarse a Mundi para el estado de Georgia quiero que ahora vean lo que les había dicho del municipio de Mayagüez porque alegan verdad que esta señora no es ningún amante de los animales que los maltrata y los ha tratado en circos etcétera bueno vamos a ver esto desde ser abogada de los elefantes Buckley cuya labor en pro de estos animales ha sido reconocida por prestigiosas organizaciones internacionales utilizó durante años a su elefanta Tarra como una atracción en circos y otros espectáculos ¿qué inspiró los roller skates? la necesidad de dinero la necesidad de dinero necesitamos hacer algo diferente necesitamos un gímico ¿no? sí los elefantes no eran real populares en circos si quieres en el 2009 la junta de directores del Elephant Sanctuary en Tennessee que fundó junto a sus socios Scott Blyce la apartó de su puesto bajo serias acusaciones incluyendo el mal manejo de un brote de tuberculosis que afectó a alguno de los elefantes y a varios cuidadores en el 2010 fue expulsada definitivamente el tribunal desestimó sus alegaciones incluso su célebre Elefanta Tarra permanece en el santuario de Tennessee por decisión judicial este es el contrato este es el contrato que firmó el gobierno de Puerto Rico en este caso Recreación y Deportes el gobierno de Puerto Rico específicamente la licenciada Adriana Sánchez Párez que es la secretaria de Recreación y Deportes con Elephant Aid International una corporación representada por Carol Buckley van a ver aquí básicamente exponen ahí las circunstancias además el contrato en síntesis las cláusulas del contrato el departamento en este caso el gobierno de Puerto Rico acepta donar la elefanta fémina de aproximadamente 34 años de edad conocida como Mundi a esta institución de elefantes para hacer un santuario allá en Georgia el departamento se encargará de entregar a Mundi y ellos se encargarán básicamente lo resto que dice contratos que los gastos generales van a ser cubiertos por esta institución ¿cuánto vale Mundi si lo fuéramos a comprar? de verdad deberemos donarlo ¿qué es lo mejor para Mundi? realmente podemos confiar en Carol Buckley y en Elephant Aid International ¿podemos hacerlo? ¿sí o no? no sé aquí está la firma quiero que la vean por eso para que quede claro firmado por la secretaria Adriana Sánchez Párez Carol Buckley la otra firma aparecen unos números ahí y demás y eso es el contrato hoy con nosotros están las dos partes ¿qué es lo mejor para Mundi? de un lado está Carla Capalli que como ustedes saben favorece el traslado de Mundi a Estados Unidos por otro lado está el licenciado Samuel González quien fue director de la compañía de parques nacionales que era los jefes del zoológico y el doctor Luis Martínez quien es el director del comité nombrado desde la fortaleza para el zoológico de Mayagüez el director del comité ejecutivo zoológico de Mayagüez y tengo vía telefónica a un biólogo de maíferos mayores del zoológico de Mayagüez cuyo nombre es David Cole buenas noches a todos buenas noches ok doctor antes de ir con Carla ¿por qué firmar este contrato según el municipio de Mayagüez estos animales no pertenecen al gobierno de Puerto Rico sino a un fideicomiso entonces ¿por qué firmarlo así? o sea es la primera vez que yo veo este contrato yo no lo había visto y le doy gracias a usted por estar disponible de venir aquí y por traernos incluso el contrato y darnos la información ¿por qué firmarlo y no pasar por los procesos del fideicomiso como se suponía que fuera? para nosotros la transparencia es bien importante y el comité desde un inicio hizo una evaluación objetiva de absolutamente todos y cada uno de los animales del zoológico de Mayagüez para nosotros es indispensable y no hay justificación alguna para que un animal se quede principalmente los mamíferos en el zoológico de Mayagüez nosotros encontramos serias deficiencias en absolutamente todos y cada uno de ellos adicional a eso y completando un puma de los mamíferos hay señalamientos serios inclusive durante la investigación un puma falleció se encontró debajo del agua en su área ese puma se le hizo la necropsia estuvo dos días sin comer y ese señalamiento de que las áreas se inundaban había sido un señalamiento de USDA en el 2013 o sea que nosotros como comité tomamos la determinación que hay que trasladar a Mundi principalmente y a los bienvenidos yo quiero decir mi opinión de esto en nuestro trabajo aquí investigativo que hicimos sobre esto del zoológico yo sé que ustedes saben en gran medida lo que provoca todas estas investigaciones posteriores es que se hizo público gran parte de las cosas que estaban pasando allí en el zoológico ahora y este programa es el que saca el asunto de los leoncitos que murieron el puma que murió etcétera etcétera y sabemos verdad y eso fue hace dos años aproximadamente hace un año y pico específicamente sobre el zoológico se nombró este comité etcétera ahora doctor yo creo yo mi opinión no este programa yo mi opinión es que los animales deben salirse de Puerto Rico esa es mi opinión pero como yo sé que deben ser a Carol Buckley como yo sé que esta señora es seria y que ustedes se lo han donado a ella y no decir no habían otros mejores personas que pudieran tener un mejor cuidado de estos animales parte del proceso que llevó a cabo el comité fue seleccionar y recibir varias cartas de diferentes santuarios a nivel de los Estados Unidos no solamente para Mundi sino también para los felinos así que dentro de lo que nosotros estuvimos evaluando obviamente el Elephant Aid International que es el santuario de Georgia está a 30 minutos de Tallahassee prácticamente es un clima bastante similar al de Puerto Rico lo que se está ofreciendo son prácticamente 850 acres que son casi 900 ¿cuánto vale Mundi? la dignidad de un animal no tiene precio yo no le puedo poner precio a Mundi porque la dignidad y la libertad pero Boqui dijo que esto era un asunto de hacer dinero como estaba en un circo es un santuario sin fines de lucro los santuarios no generan ingresos no cobran ingresos la gente no va a ver los animales al santuario de nuevo ¿cuánto le significará esto en donativos si yo me llevo a Mundi para allá? para nada cero porque ella lo que va a hacer es a poner sus elefantes en el santuario ahí no va a haber gente que los va a ir a ver no van a pagar para verlos son personas que le interesa el bienestar animal y donan su dinero para que los cuiden ¿y usted está convencido de que Carol Buckley es la persona indicada no otra institución? nosotros estamos convencidos de que Elephant Aid International y todas las acusaciones que se han estado haciendo contra Carol Buckley nosotros estuvimos evaluándola y la mayoría de ellos son falsas pero hay que decir que ahora mismo en ese santuario no hay ningún otro animal ahora mismo Seriamundi sería la primera no necesariamente eso era lo que se decía cuando hablamos ahora mismo no hay nada ahí yo vi el vídeo claro ese vídeo fue del año pasado o sea que si yo voy hoy voy a encontrar otros animales no hoy no vas a encontrar otros animales antes de que llegue Mundi pues Mundi no va a llegar mañana ni el mes que viene este es un proceso donde el animal se tiene que acostumbrar a su crate a la jaula donde va a ser transportada es un proceso que se hace después de temporada de huracanes para que ese proceso no se vea afectado por los truenos lluvias y que Mundi pueda tener un traslado adecuado así que este es un proceso que toma tiempo ya para cuando llegue Mundi ya deben haber otros elefantes quienes votaron en contra de llevarse a Mundi del comité nosotros somos cinco miembros del comité cuatro inicialmente votaron a favor del traslado de Mundi posteriormente Susan Soltero retira su voto y nos quedamos entonces en una mayoría de tres a dos la bióloga del parque de la ciencia de Bayamón votó en contra o a favor hay dos personas del parque de la ciencia que la votación específica la por nombre pues entonces la voy a la mamá o sea que la bióloga que es la que conoce de los animales ¿verdad? porque usted es médico pero en desarrollo humano sí pero es bien importante que entiendan que todo lo que nosotros evaluamos fue sometido por personal del zoológico fue por la veterinaria del zoológico fue la veterinaria que designó el colegio de médicos veterinarios para que envíe toda la documentación lo comprendo tengo a David Cole en línea telefónica Cole buenas noches buenas noches licenciado ¿cómo se encuentra usted? pues honestamente preocupado porque quisiera saber qué es lo mejor para Mundi y no sé francamente no sé qué es lo mejor por lo tanto Mundi no cumple con ninguno de esos ¿verdad? este requisito para ser movida pero ¿por qué Mundi está bien tratada bien tratada aquí o sea desde su perspectiva porque francamente lo que uno ve allí no con Mundi le soy franco yo veo a Mundi la veo bastante en un área relativ yo no soy experto así que yo no sé se ve relativamente bien otros animales sí se ven en situaciones bien complicadas allí especialmente el león que lo tiene en una jaula bendita que yo da lástima o sea este mi pregunta verdad es ¿por qué? o sea ¿cómo usted me va a garantizar que todos los animales no pero Mundi lo están cuidando bien? bueno este vamos a hablar lo que habló ¿verdad? el el colegio de veterinarios de Puerto Rico ellos hicieron una evaluación ¿verdad? con cuatro veterinarios que son expertos ¿verdad? en animales y en salud animal y estas personas dijeron que los animales están en buena salud así que los expertos son los que están diciendo que esos animales en el zoológico de Puerto Rico están muy bien ok vamos a hacer algo cole vamos a hacer algo tengo a Samuel González tengo a gente que quiere reaccionar a lo que usted está diciendo porque no puede ser casualidad que ¿verdad? si van a llevar los felinos más Mundi y ahora de repente pues hay una virazón la verdad es que la gente no va al zoológico tampoco así que también eso es de ahí tengo que hacer la pausa regreso con ustedes por favor quédense con nosotros regresamos sí ok Carla Capali con nosotros doctor Luis Martínez también está el licenciado Samuel González ellos están a favor de llevar a Mundi con Carol Buckley a Georgia mientras que Samuel González y David Cole que está en línea telefónica están en contra Samuel González usted fue director de Parque Nacional y sabe de los problemas económicos que tiene Parque Nacional tenemos los chavos para mantener a Mundi lo primero que te voy a decir Jay y el pueblo de Puerto Rico yo emplazo a la Secretaría de Justicia que en el día de mañana acuda y arreste a la Secretaría de Recursos Naturales y a la Secretaría de Recreación y Deportes con el testimonio del doctor Luis Martínez quienes fueron al zoológico hace más de un año y si esas son las condiciones que están los animales hoy en día que proceden a arrestarlos en violación la ley 154 y el señor gobernador si están así esos funcionarios han sido negligentes y han abandonado a los animales así que mañana procedan a arrestarlos usted está diciendo que lo que ellos dijeron ahorita de que los animales están en una situación decrépita procedería entonces a un arresto por maltrato de animales que arresten a la Secretaría de Recursos Naturales de Recreación y Deportes vamos al contrato Jay el contrato se firma el 23 de mayo lo notifican a la oficina del contralor en agosto en violación a la ley que establece que tienen que notificar los 15 días después en el contrato se hace referencia a la existencia de un santuario que hoy en día no está no existe este fin de semana fue una puertorriqueña allá Georgia hizo unas grabaciones y las puso en Facebook yo las vi no hay ningún animal todavía hace referencia pero dicen que va a haberlo bueno la pregunta es a mí está bien Mundi aquí y tenemos los recursos para mantenerla bien aquí esto es una página de la señora Carlos Buckley en las redes sociales donde señala que Mundi está bien de salud psicológicamente está muy bien y está bien cuidada en el zoológico de Mayagüez entonces la página de ella está aquí la pregunta es si tenemos los recursos para seguirla manteniendo bien pero lo que pasa es que el gobierno de Puerto Rico tiene que cumplir con el fideicomiso que se firmó en donde establece que se le daba el fideicomiso la administración del zoológico de Puerto Rico y el pasado secretario de Recreación y Deportes nunca quiso reunirse con el alcalde de Mayagüez ni la secretaria de Recreación y Deportes tampoco se ha quedado pero la gente no va la gente no va si la gente no va no llegan los chavos y si no llegan los chavos pues no hay como mantener un zoológico podemos mantener un zoológico sin chavos bueno la gente no va con toda esta campaña de crédito yo he ido a varios zoológicos de los Estados Unidos existe la filantropía en términos de los zoológicos lo único en Puerto Rico es que la verdad en Estados Unidos la gente dona montones de dinero para mantener los animales estás tomando esa decisión cuando yo inauguré el aviario hubo una firma puertorriqueña que me donó 25 mil dólares para abrir el aviario esta señora ha recogido más de 150 mil dólares en su campaña por internet con lo que se hubiese mantenido a Mundo y más de 5 años lo que pasa es que no nos han dado la oportunidad siempre llegamos a esa determinación que no podemos que el país no puede si no ha habido la creatividad suficiente tu punto es que si le dieran la creatividad suficiente lograríamos hacerlo Carla Capali si logramos la creatividad suficiente ¿podemos mantener a Mundi aquí o no hay vuelta atrás? no hay vuelta atrás Mundi está sola de acuerdo a la ¿a ella también va a estar sola? por lo menos a principio a principio puede ser que sí que sea la primera como dijo el doctor puede ser que no sea la primera porque se va a delatar el traslado Mundi no es un bien no es una batalla pero no esperamos a que haya unos cuantos y entonces la mandamos porque está bien aquí según Carol Buckley vamos a mandarla después de que la evaluación que hizo Carol Buckley era en términos de que pudiera tolerar el traslado de que realmente estuviera físicamente bien para poder tolerar el proceso de llegar a Georgia y en todo momento ha hablado muy bien de los cuidadores les ofreció trabajo yo tengo que preguntar Susan Soltero ¿por qué cambió de opinión? no estamos claros la verdad que no porque como bien menciona la ley 154 es clara y responsabiliza a los cuidadores de los animales así que es sumamente clara Susan entiendo que es investigadora de crueldad animal así que como parte del zoológico pues tiene conocimiento de primera mano no supone tanto que se la lleven sino a dársela a Carol Buckley específicamente que por qué no esperamos mejor que haya un mejor otro mejor lugar es que no nos ha dado las evidencias para nosotros determinar que otro santuario es mejor estamos buscando una señora que ha dedicado toda su vida al bienestar de los elefantes ella creó el primer santuario de elefantes en los Estados Unidos y ahora va a crear un segundo santuario que bendición vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com en el internet pueden encontrar los estados financieros de esa corporación están aquí para que vean sobre la capacidad económica si tiene o no tiene no tiene capacidad económica vamos a encontrar 2012-2013 tiene un incremento en el año 2016 pero ninguno explica cómo tiene ese incremento y yo le digo al país lo siguiente yo le digo al país lo siguiente Monti es un bien del gobierno de Puerto Rico y aquí se está utilizando un bien público para fines privados esto está empezando gente hace dos años que llevamos en este tema telemundopr.com regresamos votaron en nuestra encuesta y dice si allá estará mejor llevársela a Mundo y 59% no en Mayagüez la cuidan bien 41% así que 6 a 4 6 de cada 10 piensan que se la deben llevar 4 de cada 10 piensan que en Puerto Rico estará mejor John Paul Vallenilla con nosotros John Paul tu investigación esta semana lamentablemente por este asunto zoológico tuvimos que pasarla para la semana que viene eso es así tenemos una investigación muy interesante sobre un caso de una residente de Ponce en un sitio donde tú dejas tu carro un park and fly una pesadilla que pasó esta señora la semana que viene van a saber porque tanto el negocio como ella fueron víctimas de un ladrón que hizo lo menos que usted quiere que haga cuando usted deja su carro en un sitio lo que está brutal es que tenemos ahora más casos gente que deja su carro confiando se va de viaje porque le pagan para cuidarle el carro y pues Dios te sabe eso no es lo que pasa recuerde que era 11 y 30 de Hexatron pero ahora vamos con Telenoticio